Hola amigos de YouTube, hoy vamos a traer un video simple que he visto dando vueltas por ahí y lo he replicado y salió de 10, así que se los traigo para ustedes. Se trata de arrancarle el fondo a una botella solamente con las manos, como lo oyen, tiene un truquito pero se hace solamente con las manos, se le corta el fondo limpio de la botella. Ahora vamos a hacer lo que hay que hacer antes que es llenarla de agua. Listo, ahora procederemos si la cámara me sigue, a romperla. La cantidad de agua acá es muy importante, este está aproximadamente a 3 centímetros de llenarse totalmente hasta arriba. Vamos a ver qué pasa. Se ve bien toda la botella. Se conseguimos. Bien. No abres. No, para mí va este moco, no? Como pueden ver, la botella saltó el fondo limpio y ahora se puede usar como embudo. Bueno, y qué ocurrió aquí? Por qué se rompe la botella y salta el fondo que es la parte más gruesa? Esto se debe a que al tener agua adentro, el agua es totalmente incomprimible, no se puede comprimir. Al golpear, al golpear aquí arriba, el agua tiende a irse hacia atrás, tiende a subir y comprime, en el momento que pega, comprime la pequeña cámara que hay, que hay de aire, y vuelve hacia abajo de nuevo produciendo un fenómeno que se llama golpe de ariete, que es muy común, por ejemplo, en una cañería de agua, cuando está circulando agua, si uno cierra de golpe una llave, pega un golpe similar al que se siente en la botella y a veces rompe también las cañerías. Mis años de trabajar en una empresa dan fe de esto, así que lo conozco perfectamente. El truco de la botella, lo había visto por ahí, no creí que fuera tan fácil romperla, pero en realidad es muy fácil. Amigos, esto ha sido todo por este vídeo, recuerden que en canal Angelito van a ver más vídeos de este tipo, no olviden suscribirse, y si les gustó compártanlo, y será hasta que nos veamos.